... ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidas... ...ya preparando los últimos detalles de la tertulia... ...con la que lo vamos a acompañar en el día de hoy... ...antes de nada, los últimos asuntos de actualidad... ...el Gran Aguidad de Fútbol está preparando esta semana... ...en la que ya entramos en el día de hoy, esta semana, la que viene... ...recuerden que durante la próxima semana efectivamente... ...se va a llevar a cabo el comienzo ya de la pretemporada... ...el día 4 de julio va a arrancar, posteriormente... ...primero se va a hacer en la Ciudad Deportiva del equipo rojo y blanco... ...esa primera parte de la Stash, para posteriormente a final de mes... ...el equipo se desplazará hasta Gerard de la Prontera... ...allí en unas magníficas instalaciones que existen... ...provincia para llevar a cabo ese Stash, pero diferente... ...un poquito más cerca del agua, de temperaturas un poco más frescas... ...y donde se van a llevar a cabo algunos de los partidos... ...de pretemporada que están previstos, en principio... ...hay uno comprometido con el Almería, con el Córdoba... ...y finalmente también con el Jerez Deportivo... ...que va a ser el partido que le va a enfrentar... ...en las propias instalaciones de Jerez de la Frontera... ...así es que el Granada prevé que esta semana... ...o inicio de la que viene presente... ...por ejemplo, las nuevas camisetas... ...con la marca Adidas... ...que van a regir durante esta temporada... ...es un cambio de marca, a través del cual... ...ese cambio, digo, el club pretende vender más... ...y que esa firma llegue más a los aficionados... ...para obtener ni más ni menos un mayor beneficio... ...y un mejor también corretaje en la venta de ese material... ...eso por una parte... ...y también se verá que muy en breve... ...si no esta semana, comienza de la que viene... ...se ha presentado ya la campaña de abonados... ...sigón mis informaciones... ...va a estar en precios muy similares... ...a los de la última temporada... ...en segunda división... ...estos cuáles son... ...pues aproximadamente... ...una media de 320, 330 euros... ...en la tribuna... ...en torno a unos 200 euros, un poquito más... ...en la zona de preferencia... ...y con una media aproximada de... ...120, 130 euros aproximadamente... ...en la zona de fondos... ...así es que esos son los precios... ...que rigieron en la última temporada... ...en segunda división... ...y parece que son los que quiere... ...emular durante esta campaña del club... ...para, bueno, para sus abonados... ...intentar animar un poco a su gente... ...que en este momento, hay que reconocer... ...se encuentra bastante alicaída... ...en cuanto también más junto del mundo del fútbol... ...sigue sonando el nombre de Alberto Perea... ...el jugador del Cádiz... ...como posibilidad para ocupar... ...la banda izquierda de ataque del Granado de fútbol... ...después de la marcha, por ejemplo... ...de Darby Machís y de otros jugadores... ...que parece que no tienen claro... ...continuar en el club... ...y también estamos a la espera... ...de todas aquellas grandes figuras... ...del equipo que... ...que tienen previsto salir... ...que lleguen al club con una oferta... ...suculenta, porque... ...aquí se está hablando todos los días... ...que si se quiere ir este... ...que si se quiere ir el otro... ...que si este quiere dar tanto por este... ...pero son ofertas absolutamente raquíticas todas... ...y lo que está claro es que los jugadores... ...están buscando salida en el campo... ...pero por desgracia... ...digo salida del equipo, salida del club... ...pero por desgracia... ...la gran mayoría no se salieron en el campo... ...así es que... ...la gente piensa que efectivamente... ...muchos de los profesionales... ...que están buscando irse permanentemente... ...están dejando muchísimo que desear... ...y de luego esta afición merece... ...mucho más de lo que ahora... ...se está ofreciendo un espectáculo absolutamente lamentable... ...bueno de todo eso vamos a hablar fundamentalmente... ...en nuestro tiempo de deportes... ...estamos viviendo un mal momento... ...en cuanto al baloncesto femenino... ...porque el RACA Granada... ...está apurando a los últimos días... ...para disfrutar o no de esa Liga Challenge... ...que es la segunda categoría del baloncesto... ...femenino español... ...que por problemas económicos... ...prácticamente se encuentra ya... ...salvo que un milagro lo impide... ...está prácticamente perdida... ...su dirigente está buscando de manera desesperada... ...una solución que no llega... ...intentando la permuta de la plaza... ...para poder partir aunque sea en Liga 2... ...sería la tercera categoría... ...pero la situación económica en general... ...se encuentra bastante complicada... ...y el futuro para el equipo que preside Luis Felipe... ...bastante incierto... ...ha habido una buena noticia durante este pasado fin de semana... ...que ha sido la adjudicación... ...del Campeonato de España de ciclismo en ruta... ...para el almuñequero Carlos Rodríguez... ...un hombre que tiene un futuro por delante... ...esplendoroso, fantástico, maravilloso... ...y Carlos Rodríguez ha vencido en esa prueba... ...que se ha llevado a cabo durante este pasado fin de semana... ...en Mallorca y es nuevo Campeón de España de ciclismo... ...un hombre que a partir de ahora va a vestir... ...la elástica de la selección española... ...la elástica española en las carreras que dispute con su equipo... ...por lo tanto enhorabuena... ...al almuñequero, al sesitano Carlos Rodríguez... ...bueno dicho todo eso... ...vamos a entrar rápidamente en nuestra tertulia... ...vamos en principio con Dentadén... ...esa firma 100% granadina... ...vamos también con la inmobiliaria que tenemos en la calle Alamar... ...con total y completa garantía... ...y está el amigo Paco Grande para atenderle... ...lo vemos y continuamos de inmediato... ...entendadén todos tus dientes fijos con implantes... ...en sólo 24 horas... ...a un precio inigualable... ...mediante la técnica All-On-For... ...rehabilitación completa de arcada con implantes... ...y prótesis de carga inmediata... ...tratamiento garantizado por escrito... ...y precio cerrado todo incluido... ...oferta válida sólo durante este mes... ...3.990 euros por arcada... ...y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses... ...Dentadén, tus clínicas granadinas de confianza... ...Dentadén, 100% granadinos. Cuando una familia decide comprar o vender su vivienda... ...está ante la operación económica... ...más importante de su vida... ...en esto yo le ofrezco una inmobiliaria... ...con más de 35 años de experiencia... ...nos basamos en la legalidad... ...profesionalidad y confianza de nuestros clientes... ...a esto le añadimos nuestros valores familiares... ...cristianos... ...y por supuesto nuestro amor por Granada... ...les espero... ...que haya Alamar 29, su casa. Bueno, están preguntando los compañeros... ...Carlos Rodríguez... ...el nuevo campeón de España... ...el granadino, el muñequero... ...nuevo campeón de España... ...tiene 21 años solo... ...tiene una carrera por delante... ...Paco García Montero... ...buenas noches... ...Dania Sánchez... ...¿cómo estás? Buenas noches... Buenas noches... ...querido Paco Grande... ...buenas noches a todos... ...que tiene por delante un futuro magnífico... ...a mí siempre me han hablado muy bien de este chico... ...que puede que sea la gran figura... ...del ciclismo de Granada... ...que siempre ha tenido muy buenos ciclistas... ...en equipos nacionales... ...ganando pruebas en el Tour de Francia... ...etcétera, etcétera... ...y... ...pero de este Carlos Rodríguez... ...me dicen que incluso puede superar... ...a cualquiera de los que hemos tenido. Bueno, pues superar a todos los que hemos tenido en Granada... ...con ganadores de etapa en... ...en Luzardidén... ...en Alpes, en Pirineo... ...en Giro d'Italia, en Vuelta a España... ...hemos tenido hasta algún podio... ...incluso en alguna gran vuelta... ...yo creo que... ...que el chaval apunta de muchas maneras... ...y... ...y a mí me hace especial ilusión... ...porque desde hace un tiempo a esta parte... ...estamos... ...un poco raquíticos de buenas noticias... ...en el mundo del ciclismo... ...los que no... ...tenemos ya cierta edad... ...nos hemos criado pues con los tours de... ...de Perico Delgado... ...de Miguel Induráin... ...y ver mucho... ...mucho profesional granadino... ...mucho profesional granadino... ...en las carreteras y en la tele... ...en los veranos... ...y tener a uno de la tierra... ...a este nivel... ...y con 21 años sobre todo... ...porque con 21 años me parece un disparate... ...haber ganado el campeonato de España... ...está empezando a todo... ...el campeonato de España absoluto... ...de ruta en carretera... ...me parece... ...tremendamente ilusionante... ...para los aficionados granadinos... ...pero para los aficionados... ...al ciclismo general en España... ...porque... ...con esa edad... ...apunta... ...apunta a gran... ...a gran figura del ciclismo... ...ojalá... ...se consolide... ...y ojalá nos dé mucha alegría... ...y podamos comentar aquí muchas noches... ...mucho éxito... ...y que este sea el primero de muchos... ...pues sí, ojalá que sí... ...bueno, don Daniel... ...¿cómo llevamos esa pretemporada? ...bueno, esa pre-pre-pretemporada... ...eso te iba a decir... ...que hasta la fecha... ...poco se puede hablar... ...más que de especulaciones... ...y como hemos dicho en más de una ocasión... ...casi más... ...no, si estamos hablando todos los días... ...de que hay jugadores que se van... ...exactamente... ...todos los días nos desayunamos... ...en un medio de comunicación u otro... ...yo no sé... ...vamos a empezar a contar... ...a ver cuántos se van cada día... ...es que ese es el problema... ...que estamos más pendientes... ...de qué jugadores se van a ir... ...y que de qué jugadores van a venir... ...yo sigo manteniendo la opinión... ...de que el que se quiera ir... ...pues el que se lo quiera llevar... ...tendrá que pagar lo que vale el jugador... ...yo no puedo pensar que a un Luis Milla... ...a un Massimiano... ...incluso un Luis Suárez... ...se puedan ir... ...ni por cinco millones... ...ni nada por el estilo... ...porque son jugadores... ...que han estado jugando en primera división... ...y que creo yo que se han revalorizado... ...con respecto al valor que tenían... ...cuando vinieron a Granada... ...hombre, por ese señor... ...por Massimiano... ...que... ...másimiano... ...ha hecho un temporadón en primera... ...o que... ...cuatro y medio... ...cinco millones de euros... ...fue lo que se pagó... ...y a un futbolista... ...yo recuerdo... ...el primer partido que juega... ...Másimiano... ...que se me recuerdo... ...fue con al Betis... ...eh... ...hizo el ridículo más espantoso... ...la verdad que ya se le vieron formas... ...pero con los pies andaba fatal... ...sí... ...es que el partido se perdió de mala manera... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y... ...bueno... ...el Granada ha hecho una apuesta decidida... ...por hacer... ...él venía... ...evidentemente precedido de... ...bueno... ...de calidad innegable... ...pero el Granada ha hecho a ser futbolista... ...sin embargo... ...él no ha dicho nada... ...él de su propia boca no ha dicho nada... ...pero es verdad que por su hecho... ...los que no seréis... ...los futbolistas no suelen hablar habitualmente... ...hablan sus representantes... ...lo que está claro es que... ...está en boca de medio fútbol mundial... ...de medio fútbol español... ...exactamente igual que Luis Milla... ...y aquí parece que tenemos el castigo... ...de que la gente se tiene que ir gratis... ...pero Pedro... ...yo... ...yo estoy de acuerdo... ...si yo fuera un futbolista... ...sería el primero que quería jugar... ...en los mejores equipos... ...yo en eso no puedo... ...achacarle nada al jugador... ...yo no puedo achacarle nada a Massimiano... ...porque ha dado... ...lo mejor que tenía en el campo... ...ha sido un antemporadón... ...el que ha hecho este hombre con nosotros... ...y lo entiendo... ...pero otra cosa es que... ...la gestión es que haga el club... ...y si al club no le llega una oferta... ...lo suficientemente convincente... ...pues tendrá que quedarse con nosotros... ...y el jugador tendrá que entenderlo... ...porque cuando nosotros lo fichamos... ...era una promesa... ...y hoy no es una promesa... ...es un portero consolidado... ...en primera edición como un gran portero... ...y eso vale mucho dinero... ...claro... ...es que eso aparece en contrato... ...es decir... ...la cláusula de rescisión... ...de 12 millones de euros... ...aparece en su contrato... ...los contratos están para firmarlo... ...o poco grande o no... ...bueno ya le ha bajado la cláusula a la mitad... ...o sea el descenso de categoría de 25... ...lo ha puesto en 2 y medio... ...o sea lo ha metido en el mercado de lleno... ...yo creo que se va a ir... ...y se va a ir por la cláusula... ...o muy cerca... ...estoy con Dani... ...es el club el responsable... ...el futbolista quiere mejorar... ...imagínate que venga un club grande... ...de Europa, de la Champions... ...sí, pero que venga con el dinero... ...sí, pero siempre que venga con... ...que no se lo quiera llevar nuestro amigo... ...que está todos los días llamando a uno y a otro... ...a llevárselo para Tico... ...a él y a alguno más... ...exacto... ...está detrás de este y de alguno más... ...exactamente... ...y esto... ...granada no incluye en rebaja... ...y el español va a ser el Granada del año que viene... ...eh, lo mejor de nosotros y tal... ...como esto ha sido lo que ha sido... ...eh, ahora me llevo a la gente para Tica... ...y hago ya el equipo bueno el año que viene allí... ...eh... ...yo espero que estos que han venido... ...el señor Nico y el señor Alfredo... ...pongan el club donde lo tienen que poner... ...que es... ...un club serio... ...con la Real Sociedad... ...el Atlético de Bilbao... ...los clubes serios de la primera división... ...y que paguen por el futbolista... ...lo que la cláusula estipula... ...luego hay excepciones... ...como Duarte... ...¿por qué es una excepción? ...porque le queda un año... ...y ahí hay que saber negociar... ...como Machi... ...que se tenía que ir... ...porque se tenía que ir... ...y como con Alon... ...bueno, pero mira, Machi se ha vendido... ...y yo creo que se lo ha vendido a buen precio... ...está bien, está bien... ...por eso te digo... ...para haber sido en su último año de contrato... ...bien... ...y para la que ha liado Machis... ...estos últimos años... ...yo creo que ha sido... ...correctamente vendido... ...está muy bien en México... ...3 millones... ...caya que le vaya bien... ...sí... ...ahora lo que tenemos que hacer nosotros... ...Pedro, yo no sé si... ...imagino que lo tocaremos... ...es la campaña de Abona... ...México no se anda con chiquitas... ...con las chiquitas que hemos dado aquí... ...con Darby... ...que aquí a Darby... ...se le hemos permitido absolutamente todo... ...incluyendo... ...cada vez que hemos echado manos de Darby... ...no hemos encontrado a nadie... ...incluyendo la última semana... ...que la última semana... ...donde el equipo se juega el descenso... ...no fue lo más profesional... ...en todos los sentidos... ...que un futbolista... ...puede ser profesional... ...en todo... ...desde el tatuaje famoso... ...a la forma de llevar la vida... ...y a la forma de competir... ...en ese mismo partido... ...con lo cual que le vaya bien en México... ...y ya está... ...yo quisiera ahora después... ...ya cuando mi amigo Paco... ...tome la palabra... ...hablar de la campaña de Abonado... ...espero que el club la haga... ...la haga con convicción... ...y espero que responda a la ciudad... ...con los precios que has dado... ...que serán similares a eso... ...Granada tiene que hacer... ...no creo que vaya a variar mucho... ...Granada tiene que hacer 10-12.000 abonados... ...o sea es que... ...si nosotros no somos ciudad... ...de hacer 10-12.000 abonados... ...para subir a primera división... ...nosotros no podemos exigirle a los chinos nada... ...no podemos... ...moralmente no podemos... ...si somos 4 o 5 mil... ...¿qué le vamos a decir? ¿Qué hago usted? ¿Fiche usted buenos futbolistas? ¿Gaste usted los dineros? No, no... ...no le podemos decir a los chinos... ...que se vayan a su casa... ...que ya se lo hemos dicho aquí en Granada... Bien, se lo han dicho... ...¿y el plan B cuál es que...? Algunos se lo han dicho... ...que a mí me parece muy bien que se le diga... ...porque cada uno está libre... ...yo soy el primero que critico... ...no le voy a decir a los demás... ...que no tengan derecho a criticar... ...lo que pasa claro... ...que esa determinación tan alegre... ...debería de venir aparejada... ...o decir no, no... ...ir a vuestra casa... ...que ya tenemos aquí a la gente... ...que va a poner la pasta... ...y que va a mantener esto... ...claro... ...eso ya cuando llega ese momento ya... ...fallamos... ...porque si no Granada... ...y ya dijo mi amigo Paco... ...se convierte en lo que ha sido... ...35 años deambulando... ...por segunda B y tercera división... ...en eso se convierte Granada... ...si no hay el plan B para los chinos... ...y yo estoy contigo... ...tú dime que se vaya al chino... ...yo estoy de acuerdo... ...pero aquí están los 80... ...40 o 60 millones de euros... ...que hacen falta... ...es que me temo que no tenemos plan B... ...soy el primer Paco crítico... ...con la gestión de esta familia... ...porque... ...hemos pasado... ...del todo a la nada... ...esto ha sido un auténtico tobogán... ...hemos subido del Veleta... ...y hemos bajado a Puerta Real... ...en varias ocasiones ¿no? ...pero sí que es verdad... ...sí que es verdad... ...que si hay que elegir entre los chinos... ...y volver a las andadas... ...con otras situaciones del pasado... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...esto sigue siendo gloria bendita... ...yo termino... ...no obstante... ...no obstante... ...eso está claro... ...que la gestión de esta pasada temporada... ...ha sido lamentable... ...de falta... ...termino... ...con los chinos... ...en 90 años de historia... ...del Granada Club de Fútbol... ...hemos visto a Granada... ...en la UEFA Europa League... ...jugar con el Manchester United... ...en el campo de los sueños... ...con los chinos... ...con los chinos hemos vivido ya... ...una crisis... ...vamos a ver qué año toca... ...paco, lo que pasa es que los chinos... ...también se pelean entre ellos... ...y claro... ...los que vinieron después de los que lo... ...lo que lo hicieron muy bien... ...echaron a todos los que lo hicieron bien... ...para poner a otra gente que no ha tenido... ...ni la más absoluta idea... ...a ver qué año toca... ...si el bueno... ...la de Cal... ...o la de Arena... ...a ver... ...Montero... ...Montero o Aguilera... ...quien quiera tomar la palabra... ...yo la verdad... ...yo... ...fíjate que estáis hablando de futbolistas... ...de campañas de abonados... ...de si sale más si minía... ...yo si tengo más preocupación... ...por lo del tema de la demanda de la liga... ...a Didi Messi... ...la posible repercusión que pueda tener... ...en el Granada... ...ninguna... ...no tiene por qué... ...¿qué activo tiene Didi Messi? ...sí... ...bueno Didi Messi es la más emocionista del club... ...pues... ...pero esto es una sociedad Paco... ...como tú bien sabes... ...bien... ...pero yo esas cosas me descuadran un poco... ...es decir... ...él quizá lo más preocupante... ...el que tengamos que estar... ...una sociedad en la que Didi Messi es mayoritaria... ...evidentemente pero... ...en la que intervienen otros propietarios menores... ...entiendo que no debería de afectar una cosa a la otra ¿no? ...ya pero... ...eso fíjate lo que me... ...más que lo que pueda pasar... ...hombre que económicamente... ...económicamente Didi en sí no está en las mejores condiciones... ...eso ya se ha reconocido... ...en la rueda de prensa... ...en la que intervino Sofía... ...y luego la situación de Aranguren... ...siendo asesor de Dimi sí... ...y socio del hijo de Javier Teba... ...con la vinculación con la Liga... ...bueno... ...es decir que hay determinadas cosas que son extrañas... ...es decir que tenemos mala suerte... ...yo como en esa guerra de la galaxia sinceramente me pierdo un poco... ...Paco, te lo digo con sinceridad... ...hombre, hay que estar al tanto que no sabemos mañana... ...lo que puede suceder... ...eso es cierto ¿no? ...hay que tener una cierta prevención... ...yo... ...te voy a decir una cosa... ...es decir, yo hasta el día de hoy... ...no he conocido ni una sola Junta General... ...por cierto, ahora hablaremos de la Junta General... ...del próximo miércoles... ...en la que está previsto que haya un cambio de presidente... ...eso sí está previsto... ...por parte de D&C... ...y subsidiariamente... ...en el Granado de Fútbol... ...Rentao ya presentó la... ...la... ...la renuncia como... ...como mandatario de la empresa propietaria del Granada... ...y a su vez... ...habrá presentado la dimisión como presidente de Granada... ...lo que está previsto el miércoles... ...el nombramiento, la investidura... ...de un nuevo presidente o presidenta... ...de el Granado de Fútbol... ...eso ya... ...ya lo veremos... ...pero más allá de ahí... ...yo sí tengo que decir una cosa... ...es decir... ...todavía no se ha producido... ...la celebración de ni una sola Asamblea... ...General Estadual de Granada... ...donde hubiera como punto del orden del día... ...reparto de beneficios a la sociedad china... ...por lo tanto quiero entender... ...que la empresa china no ha ganado por ahora... ...dinero con el Granada de Fútbol... ...a partir de ahí... ...el Granada... ...vivió ayer... ...vive hoy... ...y vivirá mañana... ...de sus propios recursos... ...tenemos unos administradores... ...que son de nacionalidad china... ...y lo que hay que pedirles... ...es que... ...administren esto... ...de la mejor manera posible... ...es verdad que unas veces lo han hecho bien... ...otras veces lo han hecho mal... ...y yo personalmente Paco... ...lo que deseo es que el año que viene... ...lo hagan bien... ...de nuevo... ...y que no volvamos a la andada... ...Paco... ...bueno yo creo que... ...lo bueno que hemos vivido del Granada... ...creo que no es obra de los chinos ¿no?... ...yo creo que lo difícil era... ...sacar el club para adelante... ...en una situación complicada... ...convertirlo en sociedad anónima... ...negociar la deuda... ...y entrar en el fútbol profesional... ...yo creo que eso fue obra de la familia Pozo... ...y... ...después los chinos quisieron venir aquí a... ...a Granada... ...o los chinos de manera cariñosa evidentemente... ...no de manera... ...de otra manera ¿no?... ...la sociedad china... ...eso es... ...pues quiso venir aquí a gestionar... ...lo que han gestionado lo han hecho bastante mal... ...salvo que estuvieron en el milagro... ...encontrarse a Diego Martínez y a... ...un equipo que tuvo suerte... ...pero Paco perdóname... ...perdóname que te acote por favor... ...no le voy a reconocer ningún mérito... ...permíteme que te acote... ...pero sí pero es injusto... ...adjudicarle los errores... ...como si todos fueran culpa suya... ...y luego negarle la mayor... ...algo habrán hecho bien... ...creo que hubo una época en la que ya... ...a Antonio Cordón... ...a Antonio Cordón... ...pero bueno Antonio Cordón no vino aquí solo... ...vino porque se le contrató... ...que fue el gran nacedor... ...de aquella operación... ...de fichaje de Diego Martínez... ...de los fichajes de soldados... ...de mucha gente decir... ...que los chinos han tenido luces y sombras... ...pero también han tenido luces Paco... ...que nos han llevado... ...a la Europa League... ...eso no ha sido fruto de la casualidad... ...no le neguemos esa... ...fruto de la Virgen de las Angustias... ...no hombre no... ...fruto de la Virgen de las Angustias... ...la Virgen de las Angustias se te puede aparecer... ...en un momento determinado... ...pero no durante tres ligas consecutivas... ...coger un equipo en primera división... ...con el 90% la plantilla de segunda... ...reción ascendida... ...eso es un milagro... ...lo que pasó... ...lo que hizo Diego Martínez en esta ciudad... ...se tuvo que apagar a Ángel Herrera... ...y se tuvo que apagar a mucha gente... ...cuál es la justificación... ...de que los chinos... ...lo hicieran muy bien... ...para que el equipo estuvió en la UEFA... ...qué decisión tomaron ellos... ...para que los chinos... ...fuéramos a la UEFA... ...el nombramiento de un director deportivo... ...como fue Antonio Cordón... ...el fichaje... ...el fichaje de Diego Martínez... ...a través de ellos... ...de Diego Martínez... ...bueno... ...esperamos a ver... ...la segunda opción... ...o la tercera opción... ...o la cuarta opción... ...que planteaba el señor Cordón... ...un milagro... ...un auténtico milagro... ...no se le puede negar a mayor... ...ridículo del señor Adam... ...el ridículo del señor Pera Guardiola... ...el ridículo de la temporada pasada... ...ridículo tras ridículo... ...y vamos a ver este año... ...sin ir más lejos... ...que vamos a vender a todas las figuras... ...y vamos a fichar jugadores... ...como lo que están sonando... ...pues no, espérate... ...lo digo ya en julio... ...porque el año pasado... ...lo dije también... ...en esta época del año... ...pero nos saquemos la bola... ...vamos a fichar a jugadores... ...para que ellos recuperen... ...porque ellos tienen una situación económica... ...muy complicada en su país... ...y si pueden recuperar un duro... ...lo van a recuperar... ...porque es lo que ellos harían... ...pero para recuperar ese dinero... ...tiene que... ...tiene que haber una junta generacionista... ...con el único punto en el orden del día... ...reparto de dividendos... ...Paco, y eso a día de hoy... ...nos ha producido... ...pero si es que la sociedad es suya... ...no, no, perdóname... ...pero no, no, la sociedad es suya... ...es su propia empresa... ...no, no, vamos a ver Paco... ...eso ha ocurrido ya en otros clubes... ...para tú detraer... ...beneficios de una sociedad... ...tienes que comunicarlo a la Liga de Fútbol Profesional... ...tienes que comunicarlo al resto de los propietarios... ...aunque sean minoritarios... ...y te lo tienen que aprobar... ...y tienes que hacerlo público... ...eh, el detraimiento de esos beneficios... ...y eso por un momento... ...en el Granado de Fútbol de los Chinos... ...no se ha producido... ...pues lo vas a ver... ...igual que no se ha pagado... ...el día que lo vea... ...el día que lo vea te diré Paco... ...tenía rastón... ...venían a llevarse la Alhambra... ...pero por ahora no se ha producido... ...y dónde están las cantidades que le faltan... ...a la familia Pozo por cobrar de la venta del club... ...¿dónde aparece eso? ...en las juntas extraordinarias de accionistas... ...o sea, son muchos datos los que vamos viendo... ...que es que no hay proyecto deportivo... ...porque no tienen proyecto... ...también te voy a comunicar una cosa... ...el Granada queda pendiente del pago... ...se le ha adjudicado por parte de la agencia tributaria... ...unas cantidades en concepto de IVA... ...que pueden superar los 10 millones de euros... ...superior a lo que le debe... ...estos señores a la familia Pozo... ...por la venta del club... ...algo que está en litigio... ...pendiente de lo que decida la Audiencia Nacional... ...por lo tanto, igual la cantidad... ...que los chinos le deben a la familia Pozo... ...es lo que el Granada tiene que pagar... ...de la gestión de la familia Pozo... ...de que ese tema todavía está en litigio... ...vamos a dejarlo ahí... ...en fin, yo... ...pero Paco, yo estando de acuerdo un poco... ...ah, vamos a suponer que ya has razón... ...¿qué alternativa tiene... ...alternativa de Granada Club de fútbol... ...a esto... ...cualquiera... ...¿cualquiera qué es? ...¿cualquiera los dinero? ...pero nadie tiene que poner dinero... ...¿quién tiene que poner dinero en el fútbol? ...¿que la sociedad si no nos regale el club a los Granadinos? ...no, pues que venga alguien y que la compre... ...y si no quieren... ...¿dónde está ese alguien? ...y si no quieren, pues que cojan... ...y la cera a un precio justo, equitativo... ...bueno, pero perdóname... ...alguien y lo compre... ...pero para que yo me estoy dirigiendo... ...como te ha pensado de los chinos... ...y sinceramente te digo una cosa... ...han ganado dinero a los chinos... ...que no les debo... ...no les debo absolutamente nada... ...justo lo contrario... ...es decir, informativamente... ...no podemos estar peor tratados... ...y eso es responsabilidad de los señores... ...que en este momento están en el club... ...que espero que esto cambie... ...en algún momento... ...el club ha tenido ofertas para venderlo... ...no, pero escúchame... ...pero Paco... ...que vendan... ...pero ¿por qué tienen que vender? ...no, si es suyo... ...yo puedo vender... ...bueno, pobreza, tú eres propietario de un bien... ...y a ti las cosas por circunstancias... ...te han ido mal... ...¿por qué tienes que vender una cosa que es tuya? ...pero es que eso es diferente... ...también te digo una cosa... ...¿cuál es la alternativa? ...también te digo una cosa... ...yo no veo... ...no hay alternativa... ...pues cuando se estaba en tercera división... ...se habían 9 millones de haciendas... ...y a ver qué pagar las nóminas del bolsillo... ...en los que estábamos en la directiva... ...ahí no hay alternativa... ...pero ahora que el club vive de sus ingresos... ...y de sus gastos... ...hay todas las alternativas del mundo... ...porque se haga una oferta a la propiedad... ...si no le interesa... ...porque lo que ha demostrado esta propiedad... ...que el Granada no le interesa... ...¿tú has visto al presidente del Granada alguna vez... ...en dos años? No lo he visto. ¿Tú crees que le interesa el Granada? Pues entonces que estamos defendiendo... Pero Paco... ...es como dice tú, Tocayo... ...es decir... ...si todos podemos estar más o menos de acuerdo... ...con matices... ...porque es verdad que hubo un momento... ...como ha dicho Pedro... ...cuando vino Kennedy... ...cuando vino Soldado... ...en fin... Ellos no vinieron solos... ...ellos no vinieron solos... ...Diego Martínez... ...y una labor encomiable... ...de un tipo de personas que se fusionan a jugar... ...Diego Martínez no le pagó a ser futbolista Paco... ...le pagó la sociedad china... ...no a Diego Martínez... ...no, no, no... ...es que puede parecer que le pagó Diego... ...hombre, vamos a ver... ...¿quién le pagó? Ahora la empresa... ...en la que está Diego Martínez... ...a quien tenemos pintado en la puerta del estadio... ...se quiere llevar a precio de saldo... ...a todo lo que tenemos... ...a Luis Milla... ...a Massimiano... ...a... 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 ...a todo el mundo... Sí, a Duarte... ...a Duarte... ...a todo el mundo... ...a precio de saldo... ...esas son las consecuencias... ...de la gente que hemos hecho héroes aquí en la ciudad... ...el que el señor... ...dueño del Centro Comercial Nevada... ...le cerraron la obra... ...y durante la crisis económica más gorda que ha vivido España... ...menos la que nos queda por... ...por venir ahora... ...le cerraron... ...y justamente una sentencia le dijo... ...que luego le pagaban ciento y pico millones... ...y había evitado una crisis con los negocios cerrados... ...abrió en una época de bonanza y encima... ...lo indemnizaron por estar cerrado... ...cuando era mejor estar cerrado... ...eso fue mérito de él... ...no... ...es mérito de los propietarios del club... ...esa época de bonanza del club... ...pues yo creo que tampoco... ...yo creo que son casualidades que pasan... ...que tocó la varita... ...y que tocó un señor que hizo una labor magnífica en el club... ...varios... ...que por cierto los propios chinos se lo cargaron... ...cuando iban pertupendamente bien... ...si has tenido suerte en una cosa y luego te la cargas... ...en todo eso tiene razón... ...pero no le niegues... ...pero no le niegues... ...el éxito de los buenos años... ...vale que haya que adjudicarle... ...y haya que castigarle y criticarle al máximo... ...por cuando lo han hecho mal... ...que han sido en dos ocasiones... ...pero no leguemos los traños de Gloria de Granada... ...que han sido los mayores... ...los mayores de la historia de la entidad... ...lo digo de otra manera... ...cuando no han estorbado... ...han ido las cosas mejor... ...cuando se han puesto a gestionar... ...pero el problema Paco... ...es como dice Tutu Cayo... ...¿cuál es la alternativa? ...porque vamos... ...yo mañana pongo dos euros encima de la mesa... ...como hicieron con el Banesto... ...y me llevo a la Granada... ...no tenemos alternativa... ...no tenemos alternativa... ...mira... ...ha habido... ...ha habido durante estos últimos meses... ...es verdad que... ...mira... ...a mí me ha llamado gente diciendo... ...oye ¿cuánto vale Granada? ...tegua... ...me han llamado 800... ...a la hora de poner... ...billete sobre billete... ...no ha aparecido nadie... ...llaman a media de comunicación... ...le cuentan la trola... ...que si no sé qué... ...realmente... ...conversaciones reales... ...con la intención de comprar... ...no ha habido ninguna... ...dani... ...porque a la hora de la verdad... ...esto es mucho chao chao... ...pero a la hora de ponerlo... ...como hicieron años nuevamente... ...con la familia de Poso... ...no aparece nadie... ...porque en el fútbol... ...es muy difícil... ...mira... ...a quién ha hablado de argentino... ...pues los argentinos y tal... ...a ver... ...queramos o no queramos... ...China es una potencia... ...económica mundial... ...la número uno... ...y allí hay grandes capitales... ...otra cosa bien distinta... ...que sepan gestionar... ...bien o mal... ...aquí hemos tenido luces y sombras... ...pero que hasta el momento... ...salvo que se demuestre lo contrario... ...esto es lo que tenemos... ...esta ciudad... ...no hay otra cosa... ...no hay otra alternativa... ...y tú lo sabes muy bien Paco... ...pero si tú lo has sufrido... ...Ignacio Cuerba... ...la criatura... ...movió cielo y tierra... ...para encontrar un sponsor... ...para encontrar la salvación de Granada... ...y se tuvo que ir a Italia... ...porque en Granada era imposible... ...y menos más que se fue a Italia... ...no, no... ...si había alternativa... ...crear un club nuevo... ...Paco... ...hacer desaparecer este... ...y crear un club nuevo... ...y esa es la misma alternativa... ...que muchos empresarios... ...harán ahora Paco... ...harán ahora... ...nadie querrá pagar... ...lo que le tienen que pagar a los chinos... ...y a lo mejor a alguien... ...se le ocurre la fea idea... ...de abrir un club nuevo... ...Paco, con lo más que le has pasado tú mismo... ...en la directiva para sacar... ...para los viajes... ...pero si yo... ...ahora concluir este apartado... ...y termino... ...si tienen interés de verdad en esto... ...que lo demuestren... ...y que... ...si tienen interés en su empresa... ...pues que lo demuestren... ...que hagan las cosas... ...que hagan las cosas con cabeza... ...que hagan las cosas con cabeza... ...paco, este año están intentando hacerlo... ...están intentando hacerlo en principio... ...que hay alternativas... ...y que se hagan a un lado... ...¿cuáles son las alternativas? ...la familia Pozo... ...los 37 de la manifestación... ...la familia Pozo... ...los 37 de la manifestación... ...no es que no lo sé... ...la familia Pozo ha dicho públicamente... ...que quiere recuperar el Granada... ...y que como no le pagan... ...que lo recuperan... ...eso no lo ha dicho públicamente... ...pues lo dicen... ...y se dice... ...y lo he escuchado... ...¿en dónde? ...en el bar... ...en el bar... ...a ver, eso no es serio... ...en el bar no... ...si tú... ...a ti te deben una cosa... ...en cualquier operación mercantil... ...si no te pagan... ...tene el derecho a recuperar lo que quieras... ...Gino Pozo... ...yo hablé en su momento con él... ...lo que quiere es recuperar... ...sus 10 millones de euros... ...lógicamente... ...y el Granada lo que quiere... ...solo dicen los políticos en Granada... ...no, perdóname... ...sí, los políticos dicen muchas cosas... ...muchas de las cuales son mentiras... ...y lo que quiere... ...y lo que quiere verdaderamente... ...el Granada Cup de fútbol... ...¿qué pasa que el Granada Cup de fútbol... ...habla poco... ...habla mucho menos de lo que debiera... ...de este asunto... ...es... ...que le retiren... ...el lío y el follón que tienen... ...de los 10 o 12 millones de IVA... ...que en la etapa Pozo-Pina... ...se lo colocaron... ...según el club injustamente... ...en sus cuentas... ...todos los equipos de fútbol profesionales... ...reciben ofertas para comprarlos... ...hay operaciones de compra-venta de clubes... ...todos los años... ...el Almería viene un jeque... ...y a Granada no va a venir nadie... ...porque... ...que pongan el club a la venta... ...si no están interesados en el club... ...que aparece un cómprador... ...Paquito, que vengan aquí... ...bueno, tráemelo aquí... ...y que enseñe la carta... ...cada vez que han puesto un club a la venta... ...¿pero por qué van a tener que poner el club a la venta? ...¿pero por qué van a tener que poner el club a la venta? ...esto no le interesa... ...hablamos de... ...de... ...del nuevo oficial... ...de la oferta de residuos... ...no iba contando que tenía... ...es bonito debatir... ...pues yo creo que del bate siempre sale... ...lo estamos haciendo muy bien... ...Dani, en este caso ya hemos llegado... ...a un callejón sin salida... ...que no encontramos solución... ...ni mi amigo Paco ni yo... ...pero bueno... ...él tiene su derecha... ...pensar así... ...es evidente... ...y cada uno piensa... ...a su manera y todo el respetado... ...Paco parte un poco de la frustración... ...que podamos sentir todos... ...por ver que no se está poniendo... ...toda la carne en el asador... ...porque nosotros hablamos con el corazón... ...pero tú sabes cuál es la frustración... ...Dani, tú sabes cuál es mi frustración... ...a la mejor... ...y no soy yo... ...de los que tengo economía... ...como para... ...es muy bonito venir aquí y decir... ...oye, no, no... ...que los empresarios de Granada... ...pongan los 30, 40, 50 millones de euros... ...que vale Granada... ...eso es muy bonito decirlo... ...pero es muy difícil hacerlo... ...yo no soy el que tengo economía... ...para poderlo llevar a cabo... ...pero tú realmente crees que hay... ...impulso empresarial... ...en Granada para el fútbol... ...para recoger esos 50 millones de euros... ...pero no es solamente eso Pedro... ...es que es lo que ha dicho también Paco... ...es que vamos a ver cómo el aficionado... ...Granada... ...como afición de fútbol... ...responde ahora... ...porque como estaba diciendo Paco... ...es que si ahora resulta... ...que vamos a ser... ...4 mil abonados... ...Taragosta tiene 18 o 20 mil abonados... ...llevan 10 años en segunda... ...con qué cara vamos a exigirle... ...que no podemos exigir... ...pero entre comillemos... ...con qué cara vamos a exigirle... ...a nadie que invierta... ...si no somos capaces de poner... ...300 euros encima de la mesa... ...o 200 euros encima de la mesa... ...bueno pues entonces... ...de qué estamos hablando... ...de qué estamos hablando... ...claro si el Granado tiene... ...resulta que es que hay... ...12 mil personas... ...que se hacen socios... ...porque queremos ver... ...a Granada en primera edición... ...yo tengo que ver este año... ...tú igual que yo quieras ver las 12 mil personas... ...ahí está claro... ...ahí es cuando podremos decir... ...ahora con la leyenda negra... ...que se ha generado... ...que está en la calle... ...y yo no culpo a nadie... ...es una leyenda negra que está en la calle... ...de lo que pasó el último día del español... ...eso es de lo único que habla la gente... ...cuando te paras por la calle... ...que qué pasó el último partido contra el español... ...es lo único de lo que te habla... ...por supuesto que nadie piensa... ...en sacarse el carne este año... ...eso el club tiene evidentemente... ...que darle la vuelta... ...generando una gestión... ...a todos los niveles... ...a todos los niveles... ...a partir de ya... ...no deben de esperar... ...ni un solo día más... ...bueno... ...eh... ...vamos a hacer una pausa... ...que tenemos que hacerla... ...vale... ...para publicidad... ...lo hacemos... ...a bordo de nuestro... ...Yunday... ...y vamos a pedir una pizza... ...eh... ...invitar a una pizza... ...a mi amigo Paco García Montero... ...cuatro estaciones me gusta... ...no es China... ...Paco... ...me gusta a mí cuatro estaciones... ...es... ...escúchame... ...es de la Fiorentina y es buena... ...entonces es buena... ...es invitado a mi amigo Paco... ...eh... ...es verdad, es verdad... ...y volvemos de inmediato... ...no se vayan por favor... ...en Hyundai hemos puesto... ...el diseño más innovador... ...y la última tecnología... ...pero eres tú... ...el que nos ha conducido... ...al número uno... ...Yunday Tucson... ...líder del año en ventas... ...en su categoría... ...Yunday... ...única marca... ...con cinco tecnologías eléctricas... ...la Fiorentina ya está en Granada... ...llámanos al 958-009-019... ...y te llevaremos a tu casa... ...oficina o centro de trabajo... ...nuestras exquisitas pizzas... ...pastas, ensaladas, postres... ...o cualquier plato de nuestra carta... ...no olvides el teléfono... ...958-009-019... ...o si lo prefieres... ...descárgate nuestra aplicación... ...La Fiorentina... ...en www.restaurantelafiorentina.com... ...La Fiorentina Granada... ...en el 958-009-019... ...La Fiorentina Maracena... ...en el 958-4102-42... ...haz tu pedido ahora... ...y disfruta de nuestro sabor... ...mira que nos está queriendo convencer... ...en la pausa Paco Taguá... ...y ustedes saben lo que les digo... ...que creo que en el fondo... ...es decir, en la filosofía general que utiliza... ...Paco Aguilera... ...no le falta razón... ...el problema está que no hay alternativa... ...y que esta gente... ...a lo mejor algún día es capaz de hacerlo bien... ...yo espero que esta nueva etapa con... ...con el señor García Amado... ...y con Nico Rodríguez... ...pues se enmiende la plana de la pasada temporada... ...que no pudo ser más... ...más nefasta, más desastrosa, ¿no? Hombre, imagínate tú la... ...la ciudad de Granada que... Eso le voy a quitar la razón al... ...yo que fíjate... ...estoy viendo lo del baloncesto... ...este femenino y... ...ya te demuestra un poco... ...cómo es la ciudad de Granada... ...para buscar un plan B... ...a la que la sociedad china se puede dar... ...que nos quedamos sin la Liga... ...lo malo no vale es que nos quedemos... ...yo coincido con Paco en lo siguiente... ...yo soy muy temeroso de lo que va a ocurrir con... ...con esa demanda que va a poner la Liga... ...tengo mis motivos... ...ya lo iré soltando poco a poco... ...y lo que creo que... ...que ellos están aquí para recuperar ahora mismo capital... ...Milla va a salir por menos de 7 millones de euros... ...la llevada de capital tiene que aprobar la Liga de Fútbol Profesionales... ...y la Liga de Fútbol Profesional es el principal... ...creé dos... ...puede haber oposición por parte de los pequeños accionistas... ...si entienden que no se ajustaréis... ...ya pero los pequeños accionistas que tiene... ...es un 1% o un 2%... ...hay igual lo suficiente... ...son tan propietarios como cualquiera de los otros que andan por ahí... ...ya pero... ...yo en eso no soy bastante pesimista... ...pasar que afortunadamente o desgraciadamente... ...yo creo que en este caso... ...que el balón entre... ...soluciona todo y que el balón no entre... ...pues te lo deja en una crisis... ...vale, estoy de acuerdo con vosotros... ...alternativas... ...no, si alternativas no hay... ...alternativas, yo creo que debería aparecer... ...si alternativas la ha comentado Daniel... ...en esta situación tan grave de crisis... ...tiene que aparecer ahora una alternativa... ...de capital de Granada... ...es la oportunidad y el momento... ...que digan señores chinos... ...eso no va a pasar... ...bueno entonces si no va a pasar... ...¿de qué estamos hablando Paco? ...pues estamos hablando de que tienen que poner el culo a la venta... ...y que hay muchas empresas a nivel internacional... ...y muchos grupos... ...árabes, chinos, rusos... ...bueno, rusos ahora ya está más complicado... ...y eso sí lo van a hacer bien... ...pues a lo mejor no... ...pero a lo mejor le van a poner un poco de interés... ...que sería más que suficiente... ...pero Paco, si es que tú te crees que si... ...hay clubes y capitales que no han mandado... ...hay clubes y capitales que han arruinado... ...sí, sí... ...otros proyectos... ...y lo han mandado a segunda vez y a la desaparición... ...sí, claro... ...y tiene el jeque del Málaga... ...la complicación es que se... ...pero no es hacerlo bien... ...perdonadme, no es hacerlo bien... ...fichar a Caranca, el entrenador del año pasado... ...que tanta ilusión creó en la afición... ...que yo no lo hubiera fichado pero que... ...es hacerlo bien... ...eh, perdóname... ...es hacerlo bien trae a Nicolás... ...que lleva todo... ...Nico, eh, Nicolás... ...Nico Rodríguez, sí... ...lleva toda la vida en el fútbol... ...a Alfredo que lleva toda la vida en el fútbol... ...eso no es intentar hacerlo bien... ...yo coincido... ...y ahora vamos a esperar a ver cómo se venden los futbolistas... ...para poder seguir... ...es que estamos hablando sobre algo... ...está fundando ya que lo vamos a hacer fatal... ...y que queremos dinero de la más... ...no estoy diciendo que lo veo venir... ...y que si tengo que pronosticar... ...que lo digo ya... ...que tengo certeza... ...que lo que va a pasar es una austeridad económica... ...que van a salir jugadores por menos de lo que valen... ...que es que al mismo Asimiano... ...que nos costó cinco y pico... ...somos capaces hasta de venderlo por menos... ...si nos descuidamos... ...creo que con el seguro de la liga... ...y con lo que se pueden generar de ingresos... ...se podría hacer una grandísima plantilla... ...y por lo que suena... ...por lo que se ve... ...por qué ha pasado en otras temporadas... ...con esta misma propiedad... ...siempre hasta los mejores momentos... ...que han salido muy buenos... ...porque luego tenemos que ir a entrenar... ...que ha hecho bueno a Kennedy... ...que ha salido muy bueno... ...yo sí te voy a dar la razón Paco... ...si eso se produjera que se malbaratara... ...¿eh? ...lo vas a ver... ...a Masimiano... ...Luis Milla... ...o a quien se quiera traspasar... ...yo te aplaudiré... ...y te diré... ...Paco, tienes razón... ...¿eh? ...y será un motivo de peso... ...para que nadie se saque el abono... ...ojalá me equivoque... ...bueno... ...pero no quiero tener... ...pero espérate... ...pero espérate... ...el club económicamente... ...está en buenas condiciones... ...y no necesitamos... ...vender a los futbolistas... ...y vamos a estar duros... ...eso me consta que se ha dicho... ...a la hora de vendernos... ...tos mejores activos... ...si al final se tienen que vender... ...pero es que hay una cosa... ...que es mucho más sencilla... ...y que rebate... ...la teoría de Paco... ...y es que vamos a ver... ...si yo... ...mi interés... ...mi único interés... ...es recuperar la inversión... ...pues lo primero que voy a hacer es... ...abrirme... ...a posibles compradores... ...y tener siete ofertas encima de la mesa... ...a ver si alguna me cuadra... ...si yo he invertido diez... ...y ahí llega alguien que... ...ya no te digo que me dé once... ...que me dé los diez que me... ...que me costó... ...es que se va así... ...me voy y te quedas tú en el malón... ...sin embargo no lo estás haciendo... ...todavía no ha pagado ni la compra... ...todavía no ha pagado ni la compra... ...más lo que habrá perdido... ...o sea tendrá que... ...ellos querrán vender... ...por lo menos intentar justificar... ...que no le ha costado esto el dinero... ...eso es complicado... ...y eso es complicado... ...porque no ha habido una... ...enorme gestión... ...y por eso es complicado... ...pero si tienen interés en vender... ...lo que tienes que poner el club a la venta... ...deciséis nosotros no tenemos más interés... ...en esto... ...y lo pones en el escaparate... ...y lo pones a la venta... ...con total transparencia... ...porque hemos visto... ...cientos de casos en el fútbol reciente... ...que ha llegado grupos de inversores... ...y que se han puesto de acuerdo... ...en pagar en 25 plazos... ...pero se han puesto de acuerdo... ...lo que no puede ser es que veamos... ...esta falta de interés... ...constante en el proyecto... ...que es que aquí no hemos visto un presidente... ...de dos años... ...de un punto de vista solamente económico... ...o sea... ...tú me estás diciendo que entonces... ...este grupo inversor... ...que viene de China... ...lo que pretende es desangrar el club... ...y a la vez desangrarse a ellos mismos... ...lo que no quieren es perder más dinero... ...no tiene sentido... ...lo que no quieren es perder más dinero... ...pero es que entonces... ...y le sobra el club... ...pero mira... ...piensa en el club como una empresa... ...si tú la vas descapitalizando... ...si va perdiendo valor cada vez... ...lo has visto... ...ya han bajado su tensión... ...pero bueno... ...pero han sido malas... ...pero no quiero que lo haga intencionalmente... ...y vamos a ver cómo se venden... ...esos jugadores que quieren salir... ...a ver a qué precio se venden... ...paco... ...o sea nadie... ...nadie se pega un tiro... ...otra cosa es que podamos gestionar... ...podamos poner en tela de juicio... ...la gestión que se ha ido haciendo... ...pero nadie... ...nadie puede pensar que ellos quieran... ...que un activo se vaya... ...eh... ...vaya perdiendo valor... ...se vaya desvalorizando continuamente... ...y eso... ...y eso no te va a permitir... ...recuperar la inversión hecha... ...sino todo lo contrario... ...pero eso vamos a salir de dudas pronto... ...si en cuanto... ...empiecen a salir o llegan futbolistas... ...no es verdad... ...yo estoy en la línea de Paco... ...en el que la mayoría de los... ...los 3 o 4 activos que tenemos... ...van a salir sí o sí... ...y por precios... ...que nos vamos a echar las manos a la cabeza... ...pues si así... ...entonces tendremos que darle la razón... ...y serán motivos para preocuparnos... ...entonces yo a mi amigo Paco le daré la razón... ...yo creo que en este momento... ...hay que estar mucho más cautos... ...porque se están hablando muchas cosas... ...y muchos asuntos... ...que evidentemente son ciertos... ...pero que no tienen por qué afectar directamente... ...al granos de fútbol a día de hoy... ...y si realmente los chinos... ...o este capital chino... ...se encuentran muy agobiados... ...al final pondrán el club a la venta... ...y encontrarán algún inversor... ...porque seguramente aparecerán en el mercado... ...otra cosa distinta es que ese inversor... ...haga bueno a los chinos... ...o lo haga malo... ...eso ya será harina de otro lado... ...pero yo lo que voy más que poner el tema... ...de que se pueda vender o no... ...es que tú tienes futbolista... ...Paco ha comentado un dato que es significativo... ...Domingo Duarte termina contrato... ...sí... ...si no renueva... ...no la va a mandar a la grada... ...sí pero ¿qué sale? ¿Por millón y medio como está ofrecido el español? Bueno por millón y medio... ...pues por lo que te den prácticamente... ...porque... ...yo no estoy de acuerdo... ...porque entonces al final te va a pasar... ...Paco... ...entre vender a un futbolista... ...que es un buen central... ...la verdad es que este año pasado... ...ha estado realmente mal... ...con las naciones y tal... ...no ha hecho una buena temporada... ...pero entre... ...malvender a un futbolista y regalárselo al español... ...a los listos del español... ...que están llamándolo todos los días... ...el español o al equipo que vaya... ...de su carrera deportiva... ...¿vale? ...que lo están llamando todos los días... ...a calentarle la cabeza... ...y a darle... ...eh... ...leche frita... ...eh... ...para eso... ...Paco... ...yo disfruto al futbolista... ...y el futbolista me acompaña este año... ...de nuevo... ...si puede ser a primera división... ...¿vale? ...y se fue complicado Pedro... ...y pongo... ...no no... ...y pongo un ejemplo... ...a navegante... ...a los demás Paco... ...es muy difícil... ¿Con Luis Silva se hizo? Sí, sí... ...sí que se hizo... ...porque Luis Silva tenía claro que salía... ...y cobraba a su prima de traspaso... ...y él se quedó aquí en la gloria jugando además... ...porque además era un activo de... ...claro... ...porque el entrador fue a su rollo... ...porque Diego Martínez fue a su rollo... ...y no miró por el interés... ...de el ganador del fútbol... ...cuidado... ...que aquí nos hemos beneficiado mucho también... ...de la dejadad de los chinos... ...Paco... ...yo no creo que... ...por poner a Luis Silva de titular... ...se mirara... ...no se mirara por el interés del fútbol... ...por supuesto que no... ...por supuesto que no... ...te puedo poner... ...no hubiera pasado nada... ...más o menos hubiéramos llegado al mismo sitio... ...lo que no puede ser... ...lo menos que no puede ser... ...es como se han reído del Granada... ...el primero... ...el primero Diego Martínez... ...eh... ...porque lo interés de los clubes grandes... ...y te lo recuerdo... ...cuando a un jugador no le renueva el contrato... ...ese jugador automáticamente va a la grada... ...eso es lo que hacen los clubes serios... ...yo no comparto esa postura... ...yo comparto que hay que mirar deportivamente... ...no no es que compartas... ...es que es lo que ocurre... ...paco... ...es lo que ocurre en clubes... ...es lo que sucede... ...en donde un señor prefiere tener... ...un señor que juega mejor al fútbol en la grada... ...que jugando... ...yo solo con disparate... ...como si no hubiera otro portero... ...no es que Ruiz Silva... ...que tiene su vida ya resuelta... ...ahora lo tiene el Betis... ...no no... ...ahora lo tiene el Betis en la venta... ...¿tú sabes lo que pide el Betis por Ruiz Silva? ...20 millones... ...me estás diciendo 20 millones de euros... ...esa es la política deportiva... ...que ha llevado Diego Martínez en el Granada... ...ante la dejadez de los chinos... ...yo creo que siempre tienen que jugar los mejores... ...eso es... ...en Atlético de Bilbao... ...en la Real Sociedad... ...en clubes que no pintan nada... ...en el fútbol español... ...que ellos sabrán... ...el Barcelona... ...etcétera, etcétera... ...tú cojas un jugador como Duarte... ...y vamos... ...yo me pongo en su lugar... ...y tienes dos alternativas... ...si no sales por un precio adecuado... ...te tienes que quedar... ...la alternativa es... ...juegas bien... ...y te vuelves a poner... ...en el escaparate del fútbol... ...o te metes en la grada... ...y se acaba tu... ...y entonces el año que viene... ...cuando te vaya a fichar... ...a lo mejor quien te quiere fichar... ...un equipo de segunda vez... ...entonces uno de primera... ...que no quiero monopolizar todo el programa... ...que parece que hay una discusión... ...entre Paco y yo... ...para perdón... ...que no lo intento... ...lo que hacen los clubes serios... ...es que... ...o los clubes que están interesados... ...por un futbolista... ...¿eh?... ...pagan la cantidad que el futbolista vale... ...o el futbolista no sale... ...así se ponen en cruz... ...no sale... ...ya pero... ...pero hay... ...si hay... ...si hay no te faltan... ...si hay no te faltan... ...no hay excepciones... ...esa es la generalidad... ...esa es la generalidad... ...del fútbol español... ...en los equipos serios... ...en los equipos que son una chufla... ...se malvenden a los futbolistas... ...y eso es lo que están buscando... ...y eso es lo que están buscando... ...los que quieren una buena cosecha... ...que están llamando todos los días... ...a los futbolistas... ...y eso es lo que el Granada... ...no puede permitir... ...bajo ningún concepto... ...ya... ...de eso no te falta... ...pero ahora... ...vamos a hacer objetivos... ...¿Luis Milla vale 10 millones de euros? Sí... ...¿sí? Sí... ...yo por menos de 12 millones... ...Luis Milla no se vale... ...y los 5 millones que pagó el Granada al Tenerife... ...hombre... ...lo único que tiene es que amortizar... ...ese dinero que pagaste... ...Luis Milla no sirve... ...10 millones... ...según el entorno de Luis Milla... ...lo quieren 80 futbolistas... ...igual lo vale... ...pues bueno... ...según el entorno del futbolista... ...lo quiere... ...lo quiere el Bayern de Muni... ...un jugador que no tiene tanta oferta... ...vale los 3 millones... ...puedo preguntar una cosa... ...y voy a ser súper escueto... ...yo creo que todo depende de las relaciones personales... ...cuando ya se sabe que... ...Ruís Silva ha fichado por el Betis... ...¿qué beneficio tiene el Granada teniéndolo en la grada? ¿Qué gana? Sí señor... ...el Granada teniéndolo en la grada... ...sí señor... ...por ejemplo que no le ocurra... ...por ejemplo que no le ocurra... ...lo que le va a ocurrir este verano... ...eh... ...y todas las ínfulas que están sacando a la luz... ...eh... ...los futbolistas de esta temporada... ...los futbolistas de esta temporada... ...yo creo que deportivamente... ...lo vino muy bien a Ruís Silva... ...jugando desde toda esa temporada... ...si tú a un tío lo sientas en el banquillo... ...lo está muy bien para Ruís Silva... ...y para Diego Martínez... ...que quería toda la gloria de él... ...para luego dejarte tirado y sale español... ...pero no es fácil dejar un futbolista... ...bueno pero tú lo dejas... ...pero mira... ...tú dejas a Ruís Silva sentado en el banquillo... ...y está sentando un precedente... ...estás diciendo... ...ojo... ...aviso a navegantes... ...o sea que si alguien... ...me la quiere jugar así... ...sabe que su destino es... ...la grada... ...que aquí estamos hablando de profesionales... ...tiene que hablar... ...efectivamente... ...no estamos hablando de que tenga que venir... ...la hermanita de la caridad aquí... ...que la gente viene a ganar dinero a irse... ...y a su beneficio personal... ...y le pagan por hacer eso... ...y le pagan bien por hacer eso... ...que aquí está un señor aquí está trabajando... ...hasta que quiere estar aquí trabajando... ...y nada más... ...un tío de la grada se le evalúa... ...hay que revisar la cara pintada en la pared... ...hay un contrato... ...¿cómo que hasta que quiere estar trabajando? ...tiene usted un contrato de... ...mira si al final... ...si al final tuvo razón... ...si quiere decir al Betis la criatura... ...pues por qué no se vaya al Betis... ...y se le pagaban... ...y van a dar los primos... ...y no se vaya a ser la gana... ...deja hablar... ...deja hablar este al... ...no que al final tuvo razón... ...el de la cara pintar la pared... ...cuando dijo que el Granada... ...será lo que la propiedad quiera... ...claro... ...y él ganará... ...y él ganará y entrenará... ...donde él le dé la gana... ...eso es lo que ha hecho... ...pero no vayamos aquí a aceleros... ...es Paco... ...cuando quiero hay ciudades... ...no ha habido de ningún tipo... ...¿te han ido bien las cosas? ...se le han traído buenos futbolistas... ...uno lo ha traído él... ...y otros se lo han traído... ...si el fútbol es tan sumamente injusto... ...que la justicia no existe... ...el ha afirmado en el español... ...y lo mismo le va mal... ...y lo cesan... ...y tiene que entrenar la temporada... ...que viene al Málaga ¿no? ...pero es que nadie sabe... ...no porque como entrenador... ...a mí me parece Diego... ...un buen entrenador... ...ya pero que al final es que entre las... ...las personas que eran entrenadoras... ...tienen otras manifestaciones... ...que no son soladas... ...que se ven en el terreno... ...pero que al final... ...que te entre la pelota... ...como no te entre la pelota... ...Mauriño... ...por ponerte un ejemplo... ...es que ha exagerado... ...Mauriño está en equipo clase B... ...Mauriño no pensaba... ...estaba estrenando a la Roma ahora... ...hace 10 años... ...cuando venía... ...de estar entrenando en el Inter... ...sí pero mira... ...te voy a recordar una cosa Paco... ...Diego Martínez está hoy entrenando al Español... ...porque lo ha hecho entrenador... ...el Granado de Fútbol... ...cuando él viene aquí... ...no era absolutamente nada... ...venía de fracasar de Osasuna... ...eso está claro... ...había estado en las filiales del Sevilla... ...y el Granado de Fútbol... ...lo envía a ser... ...eternamente rico... ...a primera división... ...ya pero fíjate... ...pero él... ...algo haría él bien... ...no no... ...sin lugar a dudas... ...porque sí... ...porque lo mismo te pueden decir al revés... ...él llegó aquí al Granada... ...para sacarnos de la monotonía absoluta... ...y para meternos casi en una final de Copa del Rey... ...meternos en la UEFA... ...o sea... ...ahí hay un ten con ten... ...él sirve al Granada... ...y el Granado lo sirve a él... ...eso está más claro... ...que luego llega un momento... ...en que su carrera dice... ...oye... ...yo no estoy aquí para bajar de categoría... ...o me consolida el equipo... ...o me voy... ...y lo que hemos visto después... ...es que el tiempo le ha dado la razón... ...si todo eso lo firmo yo... ...pero cinco segundos... ...¿le ha dado la razón el tiempo o no? ...si todo eso lo firmo yo... ...cinco segundos... ...pero todo eso lo hace... ...porque la sociedad china... ...le trae a Yangel Herrera... ...le trae a Kennedy... ...le trae a Vallejo... ...le trae a Soldado... ...le trae a Fulcini... ...le trae a Soldado... ...que Yangel Herrera venía de la IVA... ...pero deja de acabar Paco... ...contra... ...es que viene Maradona... ...deja de un tío que venía descedido a la IVA... ...le trae a esas futbolistas... ...para que él pueda triunfar... ...y que viene de un tío que venía descedido de Junta... ...no pero... ...tiene razón Paco... ...tiene hasta ahí toda razón... ...que Yangel vino el primer año... ...pero a Analy... ...que nadie apostaba... ...porque a Analy... ...y lo trajeron otra vez... ...pero que... ...Diego tiene su mérito... ...evidentemente... ...también le trajeron buenos futbolistas... ...pero si nadie se lo está quitando... ...pero no, ya... ...pero yo lo que te digo que... ...pero eso que le da patentes de corso... ...para llevarse ahora... ...a la mejora futbolista de Granada... ...eso es de lo que estamos hablando... ...eso es otra cosa... ...el gran problema... ...es que ese es el debate... ...Paco... ...es que tú al español... ...recordar ahora... ...los éxitos de Diego Martínez... ...es que es de Perugruyo... ...eso lo sabe todo el mundo... ...tú al español... ...ahora que te voy a decir una cosa... ...no solo fue... ...mérito de Diego Martínez... ...a ver si Diego Martínez metía en los goles... ...por supuesto que no... ...eh... ...a los jugadores que disfrutó a Diego Martínez... ...en el mayor presupuesto... ...de la historia de Granada... ...se lo trajo la propiedad china... ...eso es lo que estamos hablando... ...no lo pagó al de su bolsillo... ...Paco... ...pero a quién le trajo... ...la propiedad china... ...le trajo a jugadores importantes... ...el soldado venía de ser suplente... ...en Turquía... ...Yangel Herrera venía del Eibar... ...Kennedy venía de ser un jugador cedido... ...del fútbol inglés... ...con apenas apariciones... ...con apenas minutos... ...un señor que venía lesionado... ...el Deportiva de la Coruña... ...perdóname... ...en Osasuna no tuvo el mismo éxito... ...perdóname... ...en Osasuna media hora antes... ...no tuvo el mismo éxito... ...aquí tuvo fortuna... ...y tuvo suerte... ...lo hizo bastante bien... ...aquí vino un señor... ...de Amadillo que venía lesionado... ...y lo hizo Internacional... ...estoy encantado Paco de... ...estos programas son entretenidos... ...la verdad es que tenemos que reconocerlos... ...de dialogar contigo... ...que son súper... ...que no me habéis dejado solo Paco... ...Paco Hernández me ha dejado solo con Paco... ...no yo estoy contigo... ...yo me basto solo eh... ...yo ya vi... ...vamos a ver... ...aquí hay una cosa clara... ...que no puede un señor que ha triunfado... ...en este país... ...en esta ciudad... ...que se le quiere a morir... ...que no puede venir... ...y eso es lo que os está transmitiendo... ...es todos los días... ...a intentar llevarse nuestros activos... ...y calentar la cabeza a los futbolistas... ...para que se vayan por cuatro duros... ...que es lo que os quiere transmitir el señor Lara... ...que no lo entendemos... ...hombre no exactamente Paco... ...algo así... ...a ver si luego se van a meter conmigo... ...por cuatro duros... ...no exactamente... ...no no no no... ...estamos hablando en el caso hipotético de Cacifu... ...en ese hipotético caso... ...eso no puede ser... ...eso no debe ser... ...eso no debe ser... ...bueno... ...despedimos... ...en eso estoy de acuerdo... ...es que no hemos quedado sin tiempo... ...en eso estoy de acuerdo... ...no es por nada... ...no es que no tenga ganas de... ...porque mira el cabezón a un rato... ...mi Montero... ...no hay manera... ...bueno Paco Grande... ...me alegro mucho de verte... ...paco Aguilera... ...bueno vamos a ver los próximos programas... ...si tengo razón... ...bueno vamos a verlo... ...igual tienes razón... ...yo como nos veremos más días... ...en septiembre... ...pues ya lo... ...ya lo haremos... ...y este verano te invitaré... ...y te felicitaré si llevas razón... ...esperemos que no... ...don Daniel, me alegro mucho de verte... ...igualmente... ...bueno... ...nos marchamos con nuestro... ...Subaru Hybrid... ...de afuera automoción... ...con una pisa magnífica... ...la que voy a invitar a... ...a mi amigo Montero... ...de la Fiorentina... ...y con la sonrisa de Natalia... ...una firma... ...100% Granadina... ...continuamos mañana... ...abrazo fuerte... ...y muy buenas noches. Sabemos mejor que nadie... ...cómo proteger tu vida... ...y también cómo proteger... ...todo lo que te hace sentir vivo... ...gama híbrida de Subaru... ...más seguridad... ...más eficiencia... ...más Subaru que nunca. La Fiorentina ya está en Granada... ...llámanos al 958-009-019... ...y te llevaremos a tu casa... ...oficina o centro de trabajo... ...nuestras exquisitas pizzas... ...pastas, ensaladas, postres... ...o cualquier plato de nuestra carta... ...no olvides el teléfono... ...958-009-019... ...o si lo prefieres... ...descárgate nuestra aplicación... ...la Fiorentina... ...en www.restaurantelafiorentina.com... ...la Fiorentina Granada... ...en el 958-009-019... ...la Fiorentina Maracena... ...en el 958-4102-42... ...haz tu pedido ahora... ...y disfruta de nuestro sabor. ...en Dentadén... ...todos tus dientes fijos... ...con implantes... ...en sólo 24 horas... ...a un precio inigualable... ...mediante la técnica... ...Alon Ford... ...rehabilitación completa... ...de arcada con implantes... ...y prótesis de carga inmediata... ...tratamiento garantizado por escrito... ...y precio cerrado todo incluido... ...oferta válida sólo durante este mes... ...3.990 euros por arcada... ...y opción de financiación... ...hasta 36 meses... ...sin intereses... ...Dentadén... ...tus clínicas granadinas de confianza... ...Dentadén... ...100% granadinos.